¿Alguien va a explotar en este chat? Salan, yo he puesto una T, no sé por qué. Salan alocombró, Bonsoir, Salan, Laricón. Quería poner Salan Maricón. Y la ha puesto en equipo. No sé si se escriba a ti, pero... No, es un Salan. A ver, Salan Malicón creo que era Ola y Malicón creo que era Dios. Exacto. O a mí me lo explicaron que era que te deseaba un buen día. Y el otro te lo agradecía como... Te lo agradezco y tú también. Salan Malicón. Exacto. Es como feliz cumpleaños, igualmente. Exacto, sí, sí, sí. La aclaró. Feliz Navidad. Bueno, Negro, tú te has cansado de hablar un poco del Tarko, ¿no? No, es que tengo que conseguir dinero del Rendi para comprarme paquetes para que me toquen la apariencia de... Tengo... Tengo... Necro. ¿Te has preparado paquete de un infarto? A ver, venga, estoy listo, estoy bien sentado. Tengo sin abrir 38 paquetes. ¿De el evento? De todo, todo. En total. Eso no es nada. Voy a llegar a 100. No es nada. Yo he abierto 990. 100 paquetes sin abrir. Yo no, yo llegué a 50 y... ¿A 50? Ah, yo he llegado a 50 paquetes, Rendi. Mentira. ¿Acumulados? No, los compras. No, yo compré mucho más de 50. No, yo no he comprado ninguno. Como que no estoy. Yo no he comprado ninguno. Yo estoy acumulando de jugar. Yo un día dije... ¿Y si me compro 300 paquetes? ¿Te pasas el juego, Necro? Bueno... Mejor no, mejor. Machos, ¿de qué? A la mierda. Toda la skin, fuera. A la skin. Toda la porcula. Pa' luego ponerte una. Venga. Gracias. ¿Va a un kill? No, en realidad no lo sé. ¿Por qué se ha roto una cámara aquí? ¿Que no la he disparado? Yo. Ah. Soy ninja. Fuse ninja. ¿Te aparece también, entonces? Sí. Al crucero ninja. ¡Ah! ¡La pula de ninja! ¡Ah! Nos ves. ¡Pero tío! ¡Ah! A ver, tu ventana de la izquierda, Mario. ¡Cuidado, ventana de la izquierda! Esa no. La del frente. Esa. Esa de ahí. Ahí me han disparado una vez. No me han dado. Y luego ha salido Valkyrie por el punto y me ha reventado. Ahí la deja... ¡No creo, Mario! ¡Lo que ha fallado! Escúchame. Me estaba poniendo bien los cascos. Por eso ni me he movido, ¿sabes? ¡No, Mario! ¡Lo que ha fallado! ¡Pero hermano! Subiendo la repitación. Como monstruo, ha pagado. ¡Ah, que él me veía! ¿Has tumbado? No, no hay tumbado. Pero está seguro que es uno de vida, tío. Ahí lo tiene. ¡Uy, vale! Ahí ya no... Ese te quiere hacer guanta. ¡WUAAA! Toma tu guanta por no decirme tu nombre, hijo de puta. ¡Eres más muerto este! ¡Corre, corre! ¡Pero con el martillo y te vas! ¡NOOOO! ¡A mi cadera! ¡Se lo carga! Pero yo entiendo porque... Con el martillo, ¿por qué? Porque con el martillo se cambiaba de habitación. ¡Hostia, es verdad! ¡Es verdad, es verdad! Entraba a la habitación. Pero has dicho, ¡corre con el martillo! ¡Es lo que has dicho! ¡No! ¡Has dicho, vete con el martillo! ¡Que no ha muerto después de todas las balas que se ha comido! ¡Joder! ¡Joder! ¡Que es de la locura! ¡Te mató el guiri que nos tocó en la anterior partida! ¿Tú has que decir que has tirado uno al suelo? ¡Sin querer! ¡Sin querer! Tiene reflejos de... ¡No! ¡Sin querer no! ¡Necro la ha metido de un cargador, Necro! ¡Y yo otro! ¡Es por eso! ¡Y la has tumbado! ¡No ha muerto! ¡No tiene sentido! ¡Es que tiene mi skill nata! Estaba a media bala, chavales. Le daba una bala rebotada y moría. ¿Muería? ¡Muería! ¡Muería a la mitad! ¿Las horas que te cuentan en el Tarkov son las que juegas? Creo que son las activas solamente. ¿Alguien me explica qué es lo que tiene en mitad de los ojos? ¿Quién Jackal? ¿Cuánto fue? ¿No sabes lo que es? Obviamente son unas pasas. ¡Unas pasas! No sé, pero he buscado otra cosa para la cabeza. ¡Ella es mierda de élite! ¡Por favor! ¡Caca! ¡Vaya caca de élite! No, o sea, a mí élite me gusta. El ejercicio también, pero en la cabeza no. ¡Mierda el uniforme! ¡Mierda! ¡Se están emocionando, chavales! ¡Miradme, Drone! ¡Hay cascan, eh! ¡Han roto todas las ventanas del conector! ¿Han puesto una L ahí? ¿En la puerta? Voy a salir por la gruva. Los chiquis entrarán por la toma por culo siempre. Siempre entrar por el lado contrario de donde están. Sí. Y así estás, eh... Y así estoy arriba, sí. Sí, arriba como... ¡Mira, mira! ¡Tú tercero! El nivel 300... ¡Pollas! ¡Mira! Eh... Te enseño... A partir de ahora sería el nivel 300 pollas. Te vas por aquí. Las... ¡Cucu! ¡Cant... ¡Ay, perdón! ¡De verdad! ¡No puedo ver! ¡Pero por qué he pillado yo! ¡Y no he dicho nada! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he dejado, me he dejado! ¡Yo te creo! Cuidado, eh, que han visto la cámara. Sí, yo le he visto al tío. No sé cómo no está buena, la verdad. ¡Es buenísima! ¡Hay otro, eh! ¿Hay otro? Sí, sí. ¡Arriba o abajo tiene que estar! ¡Arriba, arriba! ¡Ah, hostia, que es Mario, coño! Pero... Identifica al otro, ¿no, Vicente? ¡Yo no soy! Es inútil de... ¡Ay, coño! ¿Quieres avanzar o hacer... ¡Moverte, yo qué sé! ¡Bueno, pues...! ¡Me lo he cargado! ¡Tiene el tron en otro al fondo, Mario! ¡Parece despejado! La Varkyria se va a quejar, eh. Aviso. ¡Pobre vez! Pero ya más adelante no sé dónde es. ¿Qué hago, Pe? Yo no sé si allá, tío. Yo he disparado ahí a la pared. ¡What the fuck?! ¿Ya me está de fuze? ¡Me he molido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy en punto! ¡No, Mothi justo en la bomba! ¡Mitad de vida! ¡Vamos, me voy a echar de puto milagro! ¡Mothi, en mitad de vida! Le he dado un tiro, tío. ¡Buena, asistencia! ¡Ya está, solo queda ese! Es que me ha traído sedas Buena Chaval me he cargado de susto chaval No se me ha movido con ninguna de las 3 marcas tío Estaba donde, estaba donde ya Yo me he tirado loco, digo a la mierda, me he tirado ahí Me he encontrado en mochi de frente No claro, no te lo he dicho porque sabía que tu eras buenisima Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Espérate que tengo que ir para el otro Venga, 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 venga Y el tabulador tampoco Es verdad, yo tampoco Es verdad No le puedo dar espacio y el tabulador Y escape tampoco No puedo abrir las opciones Escapo tampoco, escape tampoco funciona Pero si FF2, si Mismo sitio, seguro Mismo sitio Doc ¿Cómo decía Mario que era? Un doctor 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 Un guarden Doc Doctor Y Smoke With Every day No, no, por favor, para El puente, otra vez La voy a hacer diferente Cuidado con la escalera esa que son listos Pueden esperarnos No hay No hay No hay nadie Ok Es una granada Desde abajo Al puente No hay nadie No hay nadie No hay nadie Sí, hay, hay peña aquí Tengo un tío ¿Dónde estaba el tío? No lo sé No hay nadie ¿Bueno? Guarden muertos No, pero creo que Si quiere, he tirado el ratón Palante Ahí hay Claymore Tengo huellas aquí. ¡Lo veo! Necro, yo si fuera tú me iba a dar. La peor zona probablemente. Vete arriba a ayudarte. Entra, saco. ¿Buena? Está disparado otro. ¿Qué dices? Sí, creo que sí. No, era yo disparándole, haciéndole prefire a Bandi. Es que con el silenciador no se escucha. Es que me reduce muchísimo el retroceso. Ojalá mates a alguien. Aquí se ha puesto antes el gilipollas. Así que... Le ha costado la vida, Margarlo. ¡No! ¡No! Blanco. Derecha cerrada a bajarte. Está arriba conmigo. ¡Vete a plantar! ¡Vete a plantar! ¡Vete a plantar! ¡Vete a plantar! Cosas obvias. Plata ahí en la puerta. Ya está. Bueno, a ver, pero... Dorme. No es muy inteligente, Mariano. Baja. No te pongo. No te pongo. No te pongo. Ahí, ahí. Buenísima. No te pongo la habilidad, cabrón. Y que es esto. Tú que hayas muerto. Es que es todo guay. Elqueta. Como se nota que usa el programa AIN para entrenar AIN. No lo digo jodiendo Te lo dije yo, cabrón No, no, yo lo tenía descargado Hace mucho tiempo, lo que pasa es que no lo usaba Y yo lo tenía descargado cuando jugaba Al Hyper Escape Al Ceto, ¿no? Al Hyper Escape, con Nekro ¿Al Hyper? ¿Cómo se llama? Sí, es Hyper Escape, es con H Hyper Escape Sí, Gope, Hyper Escape ¿Ese es ese? El Hyper, el Hyper Pero, ¿no te has fijado que hay muchos juegos, creo No sé si estoy diciendo una burrada, pero creo que son parecidos El Hyper Escape, el Alex, el Valorant No son parecidos El Battle Royale, todo El Rainbow, el CSGO No, todos los Battle Royale salen de lo mismo El grande y poderoso yo No El Minecraft Battle Royale, es el mejor Claro ¡Hostia! Me ha disparado sola Yo te he matado de milagro Pero si te has esquivado, payaso Tengue, tengue Tengue, tengue Tengue, tengue No hay nadie reforzando eso Ya voy yo, eh Tienes que he pulsado el 4 sin querer Yo estoy reforzando, muchacho Yo estoy reforzando, muchacho Yo estoy reforzando, muchacho ¿Oyes? Yo estoy reforzando la cámara, que no he podido escuchar ¿Y tampoco estás oyendo que te están abriendo detrás? No ¿Me han dado? Vale, vale Ya sé lo que está haciendo No te creo Qué malo sois, eh De verdad No le he dado, tío No le he dado Nekro, detrás tú ya está abierto, eh Nekro, que está abierto Y ya lo sé Si me he cargado dos por ahí ¿Y por qué coño he pasado yo Y me han reventado Y has pasado tú Y ni siquiera te has disparado Porque no estaba abierto Y cierro en la cara Veo el láser, veo el láser ¿Están en esta ventana? Era Hearty El que yo estaba pesteando Nekro, fuck Y le ha cerrado la puta cara Y ha pasado por delante de ahí Y no le han disparado Va a por la otra ventana, eh Ese, queda solo ese Está en la ventana No le, no le pique Está aquí Está justo al izquierdo Sí Sí, está ahí Ponle pinchos Que se cabre Ponle pinchos Si le piqueas agachado No te va a matar Te lo digo yo Te lo puedo asegurar ¡Eh, lo has visto! ¡Lo has visto ahí! Joder ¿Es verdad? No te ha matado, eh Es verdad No, la ha ganado el mismo Me ha ganado Hacer lo mismo dos veces a lo mejor Es decir, mátame No creo que sea gilipollas Bueno, hay mucho gilipollas, eh Se ha ido, se ha ido, eh Se ha ido Sí, sí Ya no está en la... Ya no está con Vicente Estoy mirando cámara ¿Quién es Valkyria? Mario Vaya mierda de cámara Es que las otras me las han roto, tío O sea, esta la he fallado La mejor La mejor Te la han roto La otra estaba... Claro, estaba ahí ¿Oigo? Ah, no Sí, sí, sí ¿La marca esa? ¿Estás rolando? No, no ¡Eh, vale! ¡Viene por detrás! ¡No! Te la he reventado, eh ¿Te he dicho que había... ¿Quieres gilipollas? Pues trata ¿Y por qué no aparece la cámara del cepo? No sé Se ha comido la latra La que está allí El fondo Esa Ah, o sea Sé que se había tomado por oscuro ¿Sabes que? La puse como cuando pongo los mute ¡Qué rando! Venía todo por... Todo con el ansia ¡Joder! ¡Qué rando! Venía con todo el ansia ¡A por él! ¡Va por él! ¡Joder, necro! Me queda ganar una Y hago todo Ya solo me queda escopetera Yo es que nunca hago los de pase Si los hago es de potra En plan, mata con fusil Tengo que matar con fusil Este juego hay fusiles A mí me queda cuatro con explosivos A mí sí, yo voy por nivel 70, creo Yo voy por el 52 o 54 Una vez Matar el de escopeta A veces un... Cojo mi medio No, la de caveira Con la de caveira Con la de caveira te la hace Tú, Hearty, tienes el pase ya a tope, ¿no? Supongo ¿Hearty? ¿Cómo? Que si tienes el pase de batalla a tope No, no, sí, sí No, no, no Me está preguntando No, no Te estaba preguntando Cerra ahí arriba, por favor Trampilla No quiero Yo... Si me hubiera dicho hace dos segundos Tu hubiera ido yo Pero no, no Mario, tú deberías de saberlo Ya, pero es que... Ha tenido que subir un tachanka No, pero tachanka... Hay un dron viendo como hacía una carita sonriente Hay un dron viéndote LoL Artisis Hombre, si pones el tachanka a la altura de la cabeza Creo que lo van a ver Hermano va loco, ¿eh? ¿Lo hizo ese? ¿No puede saltar? No me lo creo, hermano No me lo creo Lo ha matado, dime que sí Sí, sí, sí Vale, 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 vale Has matado otro, ¿eh? Has matado otro No, no, no Me tiraba solo de un tiro de franco, peta Tienes que no me entre ¿Has dejado tipo el baño? Yo estoy controlando el baño, ¿eh? Están droneando main, ¿eh? ¿Entiendes? Me han dejado un dron mirando... Vienen por arriba Arriba hay un montón de pies, Vicente, muchísimo Pero arriba la tuya, ¿no? Arriba mía, aquí, aquí, aquí Main ¿Sabes la marca del dron? No es un pavo, ¿eh? Dermite Dermite va a trampillar, ¿eh? Hay mucha gente, Vicente, ahí, ¿eh? Quédate, quédate ahí Yo me quedaba... bueno, ahí está Lo tienes cerca, ¿eh? Abriendo trampilla, abriendo trampilla Yo soy en esa escalera, ¿eh? Pero tú me escondías Porque... Cara, esto me va a dronear, ¿eh? ¿Ha entrado uno? ¿Has muerto? Te ha comido uno un Gakan, ¿eh? Primero me va para abajo, no te la juegues Muerto, muerto, muerto ¿A quién le pregunta? Mira un tío por aquí, ¿vale? Vicente, escalera ¿Escalera? Tengo otra trampilla Vale, yo te miro esta escalera, tú mira la otra ¿La otra cuál es? La que estabas mirando... Yo puedo mirar el pa'l sitio La zona de baño se quita, no la puedo ver, ¿vale? Para los dos con Vicente tiene quita, ¿eh? Una dronea, el otro piquea Yo tengo esta trampilla, ¿eh? Por si salta ... Yo puedo avisar si va por baño Va a ir por la escalera, ahí yo me he tenido que ir corriendo Va a ir por la escalera, si, si, esa basta En baños no hay nadie, ¿eh? ¿Has visto otra vez? Están los dos, están los dos Termita... ¡Eh, está adentro! ¡Que está adentro de bomba! ¡Está adentro! ... Tiene un drone, tiene un drone ¡No! ¡No me he matado de cadera! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Nada, un aplauso, un aplauso, no puedo aplaudir porque tengo que pulsar No, pero un aplauso de pecho ¡Ahí, ahí! ¡Ay, Dios, chaval! ¡Cuidado que se esfuma! ¡Cuidado con esa! ¡Ey! ¡Ya hace, ya hace! ¡Frisbis, frisbis! ¡Joder! ¡Eh, pues que volen! ¡Que no hacen eso, eh! ¡Yo quiero ese modelo! ¡Yo quiero ese modelo! ¡Lol! ¡Son drones voladores!